Bueno, pues el día de hoy vamos a correr un medio maratón y lo importante de este medio maratón es que es el maratón gobernador de aquí de Mexicali y nada más voy a correr medio, entonces la pregunta aquí es si voy a correr medio maratón o voy a correr la mitad de un maratón que prácticamente sería lo mismo, pero si es un medio maratón tendría que ser una competencia de medio maratón entonces no es un medio maratón, ¿sabes? estoy incumpliendo las normas y una de las cosas más importantes al momento de correr el medio maratón o cualquier tipo de competencia es el momento de escoger los calcetines entonces en este caso, el día de hoy, escogí unos de roco que son diferentes, es que esta pierna no la tengo tan flexible pude haber bajado la cámara, pero es más sencillo, ¿sabes? sacar mi pierna bueno, el punto es que... ¡verga! aplasté mi sándwich parece que me cagué no se alcanza maldito sea, se me olvidó que tenía un sándwich bueno, ya olviden lo que iba a decir y nos vemos ahorita que llegue hablando de eso, ahorita lo que voy a grabar este, ¿sabes? a partir de aquí pues lo voy a tener que grabar con mi celular porque no puedo grabar con la cámara y porque no traigo la GoPro entonces voy a tener que grabar con el celular así que lo que van a ver ahora va a ser una odisea de un vídeo intentando ser estabilizado por el adobe así que... ¡pues mucha suerte! hola neta, ya estoy aquí estoy como que coordinando, ¿sabes? para... ¡oh! que no me vaya a dar un pinche tirón o algo así y... estoy listo, ¿sabes? o sea, no he corrido tanta distancia lo más que he corrido antes de esto fueron como... como unos 18 kilómetros y para adelante subida, ¿sabes? hasta la condición sí la tengo pero lo que me hace falta es como que la velocidad, ¿sabes? para correr lo más rápido y pues a ver cómo sale la verdad no estoy seguro si voy a grabar o no la... la... la salida así que pues... ¡udamos! Km 6 Km 6 bueno pues este es el Km 18 y a ver qué sale Apenas llevo 54 minutos corriendo, más o menos ya he corrido esto antes. A partir de aquí ya es más o menos como el terreno más desconocido. 1 metro 13, parece que todo se empieza a derrumbar. Bueno, vamos en kilómetro 16, 15, bueno 15.80 y esto se empieza a poner difícil. La neta si vengo bien enculeado, entrenado y me están dando ganas de cagar, de saber ahorita que hacemos. Vamos en kilómetro 20 y ya pude hacer el baño. Entonces ya vengo más ligera, porque para mí es una gasolinera la verga. Bueno, pues ya terminé aquí el medio maratón y normalmente te preguntes, ¿por qué? ¿Por qué están ahí atrás corriendo y yo estoy aquí caminando acá en Tranqui? Y lo que pasa es que, como les dije, o no sé si lo dije al principio del video, no me acuerdo. Nada más estoy haciendo la mitad de un maratón, no un medio maratón, ¿sabes? O sea, o sea que, en teoría, me salí de la competencia. O sea, me explodé si hicieron, porque tuve que haber terminado para, ¿sabes? Para agarrar como el camino de la meta y todo eso. A ver, estuve cansado. Hice dos horas, tres minutos. Que estaba fuera de mi tiempo, ¿sabes? Yo quería hacer como que, como que una, unas dos horas así aserradito. Pero pues, ni modo. Yo creo que me detuvo mucho que me estaba caigando. Y que... Porque como cuatro veces acá me tuve que parar así como que... Mantener la concentración acá para editar su runway. Y al final ya llegué a una gasolinera. Y de hecho, cuando llegué acá, el vato me dijo como que... Como que, sobre, sobre, llégale, llégale. Como que todo el mundo llegaba a esa gasolinera porque... Era la única gasolinera, ¿sabes? Que había en medio del camino. Así que bueno, pues... Muchas gracias por acompañarme en este video. Y nos vemos en el siguiente video. Bye. Bye.